De mi vida te bote, te bote, te bote, derivando y te solté, yo te solté, porque luego te subfue, y usted se fue, de mi vida te bote, yo te bote, yo te bote, yo te bote, yo quiero tomarme. Baby, la vida es un ciclo Bueno, que no sirve, ya no lo reciclo Si es que de mi vida me vete Que si te lo invitas pa recordarte un TVT Yeah, que yo me cansé Ayer tú me tiras Ahora hay una más dura que me tiras